Música ¿Qué pasa Java? ¿Todo bien? Venga Venga, pues buena Hombre, que quiero que me des la Delby, ¿vale? Que he trabajado mucho para conseguirla y quiero la Delby, ¿vale? ¿Te parece bien? Venga, va, gracias Dame la Delby, dame la puta Delby Que ya tengo la Delby, que ya tengo la Delby Madre mía, ¿cuántos tíos? Equipa Lo que acabo de descubrir Es el tío este, el de la peli Madre mía, que guapada Es un puto easter egg, tío, mira, mira, mira Mira toda esta mierda, mira, mira la joder Mira, mira, le estoy disparando en el drabo que el mundial no tiene Mira, ya, un granada Mira la que bonita Tampoco es la mejor arma, pero mira la que bonita Vamos a ver que hostias peca, es como la A280C, pero bueno Es de Java, algo nuevo debe tener, ¿no? A lo mejor solo es porque para tenerla en plan de Mira, molo, yo estoy todo amigo, le tengo uno en la Delby No, 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 no Johnny, 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 hostia Estoy disparado de puta madre Estoy disparado Bueno, se ha gastao, eh, me cago en la puta Hijo de puta Puto negro No soy racista, eh, pero me han reventado Es que llevo tiempo sin jugar, llevo por lo menos más de un mes sin jugar este juego Y esta es como la A280C Con mucha precisión Con mucho alcance y tal Todo ahí bastante equilibrado ¡Oh! El bazooka Pues bueno, que... Por así decirlo, que... Tengo que acostumbrarme a este arma Pero tranquilo que cuando me acostumbre Vaya flipa Yo en este arma era el puto amo En serio Hostia, madre mía, madre mía El bicho, el bicho Corre, 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 corre Vale, ¿dónde están los bichos? Muere, muere, muere Vale, he matado al negro He matado al negro Esos son los de nivel 80 Que son los más... Más pro player, ¿no? Porque claro Este vídeo es más que nada Madre mía, el bicho Para decir que voy a volver a subir vídeos con... Fusiles, estas nuevas Estas no... ¡No! ¡Me han reventado! Me han violado Este vídeo más que nada es para decir que... Voy a volver a subir Battlefront con Carlos Pero voy a tardar un poco Más que nada porque quiero volverme pro player Con esta arma, con la Delvin Que es la que me ha dado el señor Jabalhat Que es un puto amo Y bueno, que voy a volver a subir vídeos con Carlos Que es un amigo mío Que me tiene el juego Bueno, ya subí dos vídeos con el que... ¡Eh! El primero no fue un poco mierda Pero el segundo fue la hostia A ver Ahora si puedo matar a alguien que sea uno, ¿no? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Compadre Uy 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 Hacer un mini gameplay, vamos, de que este video va a terminar ya Que yo... ¿Esto para qué sirve? ¡Cago en la...! ¡No! ¡Este no hace granadita! ¡Joder, tío! ¡Vaya mierda de mejora! ¡Esto es nuevo, eh! ¡Esto es esta mierda que han puesto en nueva! Vamos, que no la voy a usar ni de coña, vamos Yo voy a usar mi arma, eh... Vale, tenemos que capturar ese punto de control ¡No! ¡Buah! La explosión acá... ¡Oh! ¡Chau de puta! ¡Hijo... ¡Hijo puta! Lo es, por eso soy un puto manco, tío Antera el pro... O sea, os pongo en la descripción En mi mejor video de Battlefront Que solo he subido a dos Pues el segundo es la polla Y acabo primero en la partida Madre mía, me hago la del pro en ese video O sea, y además me encanta ese video Es uno de mis favoritos del canal Os lo pongo en la descripción, no, no Quitad este video ahora y miradlo, joder ¡Eh! Pero a mí me gusta Pokémon ¡Que follen! Mirad ese video, coño Que me hago la del pro player ¡Puto! ¡Puto! ¿Lo veis? ¿Lo veis? Me he vuelto un manco de mierda Pero bueno, al menos tengo la del B Que la del B... Bueno, un arma que... Que me la ha dado de Jabalhatt Que es el tío ese Y por hacer ciertas misiones Y ciertas cosas, pues... Ahora te dan esas armas Es algo nuevo, campista en el juego Y vamos, que... Que me he basado la vida Ya no conseguí esta mierda Me han matado Tío, es que es contra una TST Fíjate que le queda poca vida, eh Bueno, ya, ya me voy a pegar Bueno, en plan... Joder, tío Soy un puto manco, en serio Es que yo... Yo ahora me he acostumbrado a armas En plan de... Tipo subfusil O sea... Subfusil no O sea, al contrario Me he acostumbrado a armas En este juego estilo... Para conseguir la del B Tenía que utilizar yo ciertas armas, ¿no? Y me daban premios con esas armas Y con eso yo conseguía la del B Que es la arma que tengo ahora Pues bueno ¡Oh! Sonda Vale, pues bueno Me he acostumbrado a usar armas tipo... Francotirador y esas mierdas Y ahora, pues... Estoy desentrenado Estoy muy desentrenado Llevo por lo menos dos meses, tío ¿Qué coño más dos meses? Dos meses Y sin cuesta mierda Y yo no me he pasado Joder Maldita del B Tengo que acostumbrarme Eh... ¿Dónde está ese parte de puta? ¿A quién ha dicho a la jamba? Me ha aparecido a la jamba ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? El enemigo no está ahí Muerto Vale, coño Me ha matado a uno Madre mía Yo... Yo estoy... Es que, tío Iros a la descripción Y mirad el vídeo que yo os estoy diciendo Mirad el puto vídeo Porque, madre mía Era un puto pro Era un puto pro ¡Oh! Madre mía Ahí casi me ha echado uno Bueno Estoy muy mal Estoy muy mal En el top Por así decirlo Y bueno Que nada Que ya sabéis Que voy a volver a subir vídeos Con Carlos Tampoco No voy a subir seguido Voy a subir varios Seguramente con Carlos Y con otro amigo Que también tiene el juego Aunque Dejé de estar en contacto con él A lo mejor ya no juega Pero bueno ¿Qué es eso? Que voy a subir Que en place Este juego Madre mía El francazo Que me acaban de tirar Madre mía Esto es decirlo Carlos Dutti Lo estáis viendo Pero persiguen Star Wars ¿No? Sabéis que a mí me encanta Star Wars Y los más veteranos Que hayan visto en mi unboxing Unboxing ¡Elicion! 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 Mira Esto 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 que hace Joder Y ya está Como que También quiero anunciar Que en verano Va a haber una serie ¡Oh! ¡Sonda! 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 ¡Muere! ¿Cómo he podido fallar esa ¡Coño! Está súper cerca Ya está Coño Al menos me da miedo Vale No mierda Mierda Joder Vale Venga Que eso Que en verano Voy a hacer una serie Con El señor de Chopper Y Javo Y Javo Que dejó YouTube Y se hizo un nuevo canal Que se llama Display Pues aquí lo vamos a llamar Display Y bueno Estamos viendo esta partida Y he quedado como la mierda ya Pero bueno Al menos he estrenado la del beat Bueno Lo importante Que Que eso Que Pero esa serie Yo creo que va a ser La mejor que voy a hacer en mi canal No la mejor de Pokémon La mejor de Pokémon La estoy preparando Pero bueno La mejor serie Aparte de Pokémon Que voy a tener en mi canal Pero claro Tengo que terminar en Minecraft Factory Mode Antes que Antes Y cuando nos termine Subo esa serie Por eso Vais a ver mucho más Minecraft Factory Mode En el canal Y bueno Que ya he dicho Todo lo que tenía que decir Así que bueno Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!